¡Suscríbete al canal! Les pedí que dieran like al video si les gustaba y que me dejaran saber si les gustaba el tipo de videos y vi que sí, así que aquí les traigo otro. Y como ya saben, como que siempre les digo, yo no soy profesional en maquillaje, ni cabello, ni de moda, así que mi maquillaje es bastante sencillo, fácil, igual que mi peinado, así que espero que les guste, es un look bastante natural y sí, hay que empezar con el video. Mis uñas horribles. Vamos a empezar con una prebase, la aplico donde los poros sean más visibles. Me gusta combinar estas dos bases para obtener mi color perfecto. También uso dos correctores, el más claro es para las ojeras y también aplico muy poco a lo largo de mi nariz y frente. Ahora aplico el claro otra vez en todas mis imperfecciones y después aplico el más oscuro hasta que quede el color de mi piel. Y termino sellando todo con un polvo sin color. Vamos a usar este polvo oscuro de bronzer, lo aplico debajo de mis mejillas, la frente, cuello y lados de mi nariz. Y después con la brocha que usamos el polvo para sellar todo, vamos a difuminar un poco. Ahora aplicamos blush a las mejillas. Hay que aplicar wax en las cejas para que no se despeinen tanto y después con estas sombras para cejas, las rellenamos y difuminamos con un cepillito. Moviéndonos a los ojos, empezamos con la prebase. Vamos a estar usando estas sombras de Sigma. La primera que vamos a usar es esta clarita que está en la esquina y la aplicamos en el párpado móvil y la agrimal. Ahora tomamos esta medio naranja dorada y la aplicamos en el doblez del ojo, difuminando hacia arriba un poco y también por debajo del ojo. Y ahora tomamos la cafecita y nos concentramos solo en el doblez del ojo y por debajo. Hay que difuminar todo con la brocha que usamos con la sombra naranja. Ahora con esta sombra color hueso vamos a difuminar todas las orillas. Decidí usar un lápiz café con una brocha para delinear mis ojos para que se viera más natural y medio smoky. Y apliqué una sombra café oscura para sellar el lápiz. Ahora hay que delinear nuestros ojos con un lápiz negro por adentro. Y terminamos aplicando rímel a nuestras pestañas de arriba y abajo. Y así nunca uso nada más que chapstick, pero a veces me aloco un poco y uso este labial. Es la verdad, súper natural. Y aparte lo difumino con mi dedo. Para el cabello, como me quedó medio ondulado del día anterior, solo le di una pasadita con la enchinadora. Y después apliqué shampoo en seco y tallé porque ayuda a absorber la grasita que tengas en el cabello. Hoy decidí hacerme media cola, así que tomé una sección de cabello de cada lado y con una liga las aseguré y listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que les haya gustado mucho este video porque la verdad me encantó. Me fascinó hacerlo. Si les gustó este video, por favor, déjenme saber dándole like y aquí en los comentarios para, pues sí, seguirlo haciendo si les gusta. En verdad, los quiero mucho, 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 muchas gracias por estar ahí conmigo el otro martes. Nos vemos para el viernes, fienes saludable. ¡Bye!